Las autoridades anunciaron el lanzamiento del Programa Cooperativo Regional para la Caficultura Nacional, donde hay representantes técnicos de nuestro país, asimismo representantes de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. Realizó en conjunto con Prome Café, la CONATRADEC y el INTA, un programa cooperativo, se realizó el inicio, la ceremonia de inicio, la instalación del Comité Técnico del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo y la Modernización de la Caficultura, una reunión que nos permite empezar a planificar todos los puntos de encuentro entre productores, empresarios, emprendedores del café y este organismo tan importante. Trabajar sobre todo la estrategia nacional, darle continuidad para transformar y desarrollar la caficultura. Además, brindaron cifras sobre la producción nacional bovina y porcina, asegurando que han experimentado un aumento. Nos informa también que 134.000 fincas productoras de cerdo están registradas. Ya tenemos un registro nacional de producción, bovina, porcina, vícola, todos los rubros. En relación al año pasado, 5% más y más familias se están dedicando a la crianza de cerdo. Ahí están los esfuerzos, 507.000 cabezas en el ato porcino, con el 63% del inventario en cerdos menores de seis meses. El día de la reunión, que es el viernes, viernes 15, honor y gloria a Julio Vitrago, hurroso, héroe de nuestra patria libre, se presentarán otros anuncios de los avances en la producción en general en todo el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.